De mañanita la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita la cenaida sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro La cenaida camina duro La caquetera La caquetera La caqueta En la caqueta De mañanita la cenaida sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Camina duro La caquetera La caquetera La callejera Hey, negrita del manglar, hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Baila mi cumbia, Cenaida, baila mi cumbia 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 Baila mi cumbia, baila mi cumbia Baila mi cumbia, baila mi cumbia Baila mi cumbia, baila mi cumbia Música Música